Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Estoy sirviendo ahora un tequila Chaval, mi pensamiento rumbo a ti Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Estoy sirviendo ahora un tequila Chaval, mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal Que paga mal Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!